qué tal gente bueno vamos a ver si puedo grabar este vídeo como quiero hacer un análisis de éste voy a hablar de varias cosas pero pues igual este es como un mapa se llama elisium es un mapa de bionic que es un creador de para counter strike global offensive pues hay varias cosas que uno puede o sea voy a pasar a hacer como unos análisis de éstos porque igual tienen contenido muy bueno muy bueno en el workshop del counter entonces es una lástima que digamos esto no se puede usar o sea tienen que tener muchos amigos en el counter para poder jugar como como para poder jugar con gente si digamos esto no se implementa directamente en los mapas del counter sólo los que sólo los que val quiera colocar pues son los que van a aparecer entonces eso es un problema porque pues igual cuando tienes el counter strike original pues no pues yo sé que muchas veces esto que voy a decir mucha gente ya lo sabe no o sea el counter strike original pues está patrocinado pues lógicamente con pues con con los servidores de valve y todo pero cuando es pirata pues no no pues no sé porque yo no sé pero pero la vaina es que ah bueno cuando es pirata no la vaina no es que sea pirata original sino que cuando podemos descargar los mapas y usarlos o sea trabajarlos y digamos estos vídeos o sea yo la gente que o sea quiero decir es que digamos en la parte de modelado y eso que es el área en el que yo voy a hablar y que yo trabajo o sea en la parte de creación de todo esto sí porque es que no es lo mismo los usuarios que son usuarios jugadores de un juego como este porque hay muchísima gente ahorita digamos actualmente hoy estoy mirando hay 353 mil jugadores en línea o sea eso es una cantidad monstruosa de gente jugando este juego poco a poco va bajando porque pues no sé va bajando entonces este puede ser como un vídeo introductor y nada más que no sé este vídeo puede de una vez voy a arrancar a mostrar lo que quiero ir haciendo porque digamos o sea esa cantidad monstruosa de gente que hay pues está creando muchísimo contenido y pues va a utilizar gratis y va como que nos o sea ellos nos dan las herramientas para utilizar por ejemplo el hammer que es el modelo para crear este tipo de modelos que son espectaculares no sino que no me quiero adelantar o sea voy a mostrar primero voy a hablar lo que quiero decir y después ya me hago el recorrido con el análisis de lo que de lo que me he dado cuenta porque igual esto es una cantidad de gente como digo haciendo esta clase de modelos como este por ejemplo que dice es ilium pero están basados por ejemplo este modelo sin que me lo digan yo ya sé que está basado en el mapa de office y yo también leí digamos en la community hub también él dice que está basado en un mapa de mirrors edge no entonces toda la gente o sea voy a mezclar un poco las cosas de lo que es la parte del gaming pues o sea la gente ya sabe no digamos la gente o sea la gente que sea jugadora pues ya saben de qué estoy hablando cuando digo en mirrors edge o pero no todo el mundo va a saber porque digamos este vídeo yo sé que o sea la idea que yo lo hago es para que lo vean la parte también digamos bueno todo el público en general pero pero yo yo voy a hablar y lo que yo me enfoco es de la parte del diseño la parte de arquitectura la parte o sea todo lo que yo sé y la parte del gaming y la parte del juego y la parte de digamos o sea todo lo que es el diseño todo lo que es la parte de creación de modelos 3D o sea en la parte de rigging en la parte de o sea todo eso es lo que yo sé y lo que he trabajado entonces eso es lo que voy a hablar digamos en muchos vídeos o sea digamos es como para enfocalizar la gente que realmente yo sé que va a haber gente que le guste esto porque como a mí me gusta hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar entonces digamos en la parte ya ya del juego o sea lo que es el juego en juego pues sí pues aquí ya es el counter o sea digamos lo que es normal pero 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 va a haber muchísimas diferencias con respecto a lo que digamos tiene que ser un juego y lo que tiene que ser digamos un buen diseño o un buen trabajo de virtualización modelización como digo esto trabaja en el hammer editor no hammer editor o sea yo sé que mucha gente mucha gente en la parte de arquitectura y la parte de ingeniería no va a conocer este programa porque esto es un programa para modelar de videojuegos entonces no es común no es común inclusive a mí me pasó así o sea yo yo no conocía eso o sea yo yo porque empecé a jugar este juego y me empecé a enterar de que esto existía y sobre todo porque es que esto o sea aquí el hammer o sea el hammer editor que se llama high editor hammer editor es una es un o sea es un es el source o sea es el editor 3d pero pero el source que es el es el engine que es el engine que que utiliza valp mucha gente ya lo va a saber no yo sé que esto es repetitivo ya yo sé que es cansón porque no sé así digamos la gente que ya sabe pues no va a estar mirando eso sí pero lo hago es para la gente que no sabe si los que no saben porque hay mucha gente que no va a saber estoy seguro digamos si yo tengo gente que va a ser digamos de la parte del dibujo de la parte a nivel técnico de ingeniería y a nivel de arquitectura de dibujo dibujantes mejor dicho gente que yo sé que no va a saber lo que estoy diciendo entonces vea aquí nunca había visto que de pronto se puede saltar hacia allá mira bueno los boots son unos tontos no los boots son esos personajes que no pues son manejados por la máquina pero son unos tontos de verdad pues ellos no pueden estar viendo ahí como que no bueno pero a lo que bueno no me van a envolver porque digamos es un tema ya del videojuego sí pero lo que lo que estaba diciendo la parte del source que es el engine que utiliza para poder crear este tipo de modelos no digamos este tipo o sea este este mapa que se llama mapa este mapa fue creado pues por una persona ahí o en hoy no sé ahí decía pero de pronto al final lo dejo porque pues igual es la descripción digamos eso hay que tenerlo porque es el derecho de autor del creador del mapa no yo creo que no se molestará así porque lo estoy utilizando para pues para para porque voy a utilizar así digamos wow yo no sé si tendrá algún problema digamos utilizar uno esos modelos o sea los modelos que uno está porque yo estoy aquí jugando así digamos yo estoy estoy sí jugando un mapa pues de terceros no y eso tampoco es de valve esto es de un tiene propietario porque pues alguien lo hizo no o sea eso es un tema complejo en el sentido de que digamos nosotros estamos creando un un mapa un elemento 3D dentro de un engine que no nos pertenece o sea el engine es de valve entonces pues así nosotros creemos esto todo lo que quiera todo lo que podamos virtualizar eso sigue siendo de valve si digamos no sé eso es digamos ya a nivel interno o sea yo digo todo eso es porque digamos uno o sea uno a nivel corporativo y eso pues tiene que tener propiedad de las cosas para poderlas vender entonces o no solo eso sino que pues igual tú lo creaste si tú lo creaste pues debería ser tuyo pero no funciona así realmente porque pues estamos aquí dentro de un entorno virtual que es de tercero también de pues de valve entonces esas cosas antes de empezar si porque digamos digamos uno modela esto en sketchup porque ellos manejan la parte de ellos también o sea estos modelos en un principio empezaron fueron creados en sketchup o sea los modelos los modelos iniciales ¿no? ya ahorita hoy en día no porque ya tienen el hammer hace pues hace algunos años hace como 10 años ya pues en el hammer se modela todo lo que es la parte de este juego entonces todo eso es imagínense todo eso es una introducción ¿no? entonces pues igual no sé pues ya se hace muy largo pero pues igual es como una introducción a lo que a lo que a lo que a lo que se puede decir esa parte si más bien yo creo que lo voy a manejar como una introducción a lo que a lo que voy a trabajar mejor es una introducción y digamos este tipo de cosas hay muchísimas cosas que ya uno tiene que o sea digamos para entrar en materia ya lo voy a hacer en otra parte porque la verdad es como una introducción para la gente que no sabe y para la y para mí también digamos para para poder hacer una de lo que es el entorno digamos una introducción de lo que es el entorno digamos de lo que es el entorno digamos de lo que es el entorno y lo que se va a mirar y ya después pues los videos pueden ir generando ya pueden entrar en materia utilizar porque ya hay gente que haciendo está haciendo videos de pues del CSGO que es la abrigatura de este juego pero ya se centran en la parte de modelado ¿si? lo hacen en SketchUp o también lo modelan directamente en Hammer que es muy bueno ese programa digamos se puede para tutoriales y eso pero igual yo creo que eso es un concepto que ya se sale digamos de la o sea se sale de la parte del gaming o sea no del gaming o sea no del game de los juegos ¿si? entonces son conceptos que se van a salir un poco de la parte de ingeniería y arquitectura que es lo que yo manejo o sea lo que yo me desenvuelvo en lo que trabajo entonces pues yo también me desenvuelvo en la parte del gaming sino que digamos estoy centrado más en la otra parte porque es lo que hace más parte de mi vida y de mi trabajo pero pero esta parte ya empiezo a entrar a lo que voy a hablar digamos en otros videos porque no no voy a dejarlo hasta ahí para poder hacer como un orden ¿si? esos bots se llaman los bots esos maniados por la máquina son unos tonticos voy a dejarlo hasta ahí y ya voy a matar esto y sigo en la otra parte para poder como organizar un poco esto bien hasta ahí listo ya nos vemos voy a seguir porque voy a seguir como en la otra parte y mejor para que para que para digamos tener una organización listo vale entonces hasta ahí lo dejo y